A noche yo tuve un sueño Que aún no puedo olvidarlo Íbamos entre las nubes Y tomados de la mano Hace pronto te soltaste El viento de la penumbra Y ya no pude encontrarte Y la soledad me abruma De pronto allá en lo lejos Una sombra me llamaba Me dijo que no llorara Y que tú aún me amabas Luego me indicó el sendero Que debía de seguir Y yo te encontré llorando Y ya no te dejé ir Música Una sombra me llamaba Me dijo que no llorara Y que tú aún me amabas Luego me indicó el sendero Que debía de seguir Y yo te encontré llorando Y ya no te dejé ir Música 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 Música